Valentino hoy día iba a ser el reencuentro con Juan Pablo Buda, se bajó porque venías tú, qué te parece eso? Me parece muy bien que no haya venido Juan Pablo, sí, yo supe que venía, yo había hablado hace tres días con el dueño, con el diablo, y no sabía que venía, yo hoy día supe y fue como pucha que lata, me da lata verlo, no estaba ni ahí, pero como ya estaba todo hablado, viene igual, obvio, estrajo, aparte de ni lo pesco turquía, me importa. Pero cómo iba a actuar con él cuando se encontraban acá hoy día? Cómo? Cómo iba a actuar con él cuando se encontraban hoy día acá? Ya lo he visto, o sea, yo lo he visto, lo he visto en Viña, lo he visto en Rasparte y no me interesa, un ex. ¿Y es cordial la relación? ¿Es cordial por lo menos? No, tuve clave de saludar, no, no es posible. Que no, Valentina? De que Juan Pablo quería ser una productora deportiva, ¿crees que va a funcionar en las discoteques? ¿En las discoteques? No, que no cacho, no me interesa lo que haga. Que él dijo que iba a traer fútbol en las discoteques. Un vagampo, ojalá le vaya bien y ahorre. ¿Y qué tanta mala onda si están ambos rehaciendo su vida, él con Cintia? ¿Cómo voy a tener buena onda con un mino que me cago siempre? Es que es tonto. ¿Tú nunca, Valentina? ¿Yo a él? Está el loco. Te pregunto. No, Emilio, así es coqueto. Oye, ¿cómo está la relación ahora con Mauro Libes? Tu supuesto amor ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? No voy a hablar de Mauro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Están saliendo? ¿Están juntos? ¿Están saliendo? ¿No? O sea, salieron una foto, ahí viene acaramelado. ¿Dónde está incluso? Ahí está, pues maldito. No. No sé de dónde salió esa cámara. Estábamos saliendo a la discoteca y realmente va el flash. ¿Están saliendo de esos besos, Valentina? Estaban abrazaditos. Porque yo soy muy simpática. Muy amorosa, ¿eh? Tengo un corazón muy grande, sí. ¿Pero qué es usted, Valentina? ¿Una sola amistad, relación? No, porque ¿para qué hablar? No, es que la verdad que... ¿Cómo se están conociendo? No, lo que ha hecho de antes, pero... La verdad es que es muy simpático, buen hombre, buena persona. Y siento que no tengo por qué hablar de él. No me va a decir esa pregunta. ¿Y siempre futbolista, Valentina? ¿Cómo que siempre futbolista? ¿Se te vincula a futbolistas? Mentira, hago en mi pueblo. Locanesa, Chapu y Juan Pablo. Uno nomás. ¿Y después se están vinculados a muchos futbolistas? Uno nomás. Nada más. Se está vinculado a Arturo Vidal, a Pajarito Gutiérrez... Quina, Acuña, Núñez... Ah, espérate, espérate, espérate. Lucho Núñez, nada que ver, mentira. Es un amigo, lo conocí en Murano y ni una posibilidad. Nada. Juan Pablo fue mi pololo. Así que está lo mismo. ¿Y qué más? El Quique es mi mejor amigo. O sea, era mi mejor amigo ahora que se perdió con la quinita. Igual le mando un beso. Pero... Pero es mentira. Pajar Gutiérrez. Roberto. Manuel Mauro, ahora. No son más. No, Alberto, Valentina. Vamos sumando, ¿no? ¿Alguna debilidad por los futbolistas? No, me gusta el hombre deportista. Ah, no sé si futbolista, pero... Te digo, o sea, mis pololo han sido tres y uno nomás ha sido futbolista. ¿Qué mundo va a dar, Valentina? ¿Qué te parece que no desmienta que ustedes tuvieran una fea? Bueno, lo va a tener que hacer. Ya le dije, si quiere que le hable en ese evento va a tener que hablar y decir que todo es mentira. Por favor. Siento que es verdad, ¿no? No, es mentira. ¿Y por qué François Perrot admite eso? ¿Y por qué François Perrot admite eso? ¿Y por qué? François Perrot lo hizo también. Estoy celoso. Ese topón a nadie más se lo da. Ese topón a nadie más se lo da. Ese topón a nadie más se lo da.